Con un marcador de 86 a 62 quedó el partido donde el quinteto generaleño que jugó de visita no alcanzó el triunfo, sino su similar de ferretería Brenes Barba. El encuentro se disputó el viernes anterior en el Palacio de los Deportes. Esta es la quinta derrota del cuadro que sigue sin conocer el triunfo.